A continuación voy a explicar los resultados generados del estudio de análisis biomecánico de la carrera mediante el sistema G-Sensor de BTS Beam Genering y a través del protocolo RUN. Es un protocolo que se realiza en cinta de correr durante 5 minutos en el que durante el primer minuto el corredor debe de alcanzar una velocidad crucero constante partiendo de la premisa de que tiene que ser una velocidad similar a la que podría llevar durante un 10.000 o un 5.000. Las variables que encontramos en el informe van relacionadas con el tiempo que ha durado el análisis, con la distancia que se ha recorrido, el consumo de energía, el promedio de velocidad expresada en kilómetros por hora, el ritmo que se ha llevado expresado en minutos kilómetro, la cadencia utilizada, el promedio de la cadencia utilizada en esos 5 minutos, la longitud de la zancada, viene expresada en metros en el que aporta el sumatorio de la zancada derecha e izquierda, el tiempo expresado en segundos del ciclo de carrera y el índice de simetría extraído a través de la acelerometría que a continuación explicaré. El resto de variables vienen expresadas por la extremidad derecha o izquierda y están normalizadas respecto al 100% del ciclo de carrera. En este caso, la información aportada, este 28,2% haría referencia a la duración de la fase de apoyo. Aquí tendríamos la duración de la fase de vuelo de cada una de las extremidades, perdón, de la fase de oscilación de cada una de las extremidades. A continuación, la fase de vuelo en la que se está bien con la pierna derecha o bien con la pierna izquierda, pero es la fase en la que los dos pies no están en contacto con el suelo, ninguno de los dos. Y, por último, la velocidad de propulsión generada por cada una de las extremidades. A continuación, ven gráficamente cada una de las variables que he explicado. Anteriormente veíamos la información numérica y aquí lo que vemos es la información gráfica, la misma información. Y aquí ven diferentes columnas que voy sombreando de color rosa y corresponden a las capturas que el sistema ha ido realizando durante todo el proceso. De modo que este sistema, al ser un sistema basado en la acelerometría, nos aporta una información muy valiosa para conocer la simetría existente durante la carrera. Es decir, si cada una de las trancadas derecha e izquierda son similares o no lo son. Por lo tanto, el sistema lo que hace es superponer gráficas, las gráficas de la derecha y de la izquierda, y en función de lo parecidas que son, aporta un porcentaje. 100% sería la perfección. En este caso, seguimos teniendo una simetría alta en torno a un 98,4%. Aquí lo que hemos representado es lo que sucede con la zancada izquierda y lo que sucede con la zancada derecha. Especialmente, aquí hemos representado el ciclo de la carrera de la fase de apoyo y aquí el ciclo de la fase de oscilación. Esta información derivaría de la información numérica explicada anteriormente. Este sensor, al llevar incorporado un giroscopio y colocado a nivel de S1, aporta la información muy que se ha relacionado con la cinemática 3D del movimiento de la pelvis. Lo que están viendo aquí, en tilt, en el movimiento anterior-posterior, la oblicuidad o la rotación serían los tres movimientos generados por la pelvis. De modo que aquí tendríamos todo lo que sucedería cuando se dan las zancadas con la pierna izquierda y aquí cuando se dan las zancadas con la pierna derecha. De modo que en esta gráfica tendríamos de un 0 a un 100%, tendríamos representado una zancada. El promedio de todas las zancadas izquierdas y el promedio de todas las zancadas derechas. ¿A qué corresponde cada uno de estos colores? Pues corresponde a cada uno de las capturas que el sistema ha hecho durante los cinco minutos que el sujeto ha estado corriendo. ¿Y a qué corresponde estas líneas verticales? Pues corresponden a cada instante en el que se ha producido el despegue, en este caso del pie izquierdo. Esto que ven en el fondo de la gráfica, sombreado de color gris, es una banda normativa de la cinemática del movimiento de la pelvis. Y nos es de mucha utilidad para comparar el estado de la pelvis de nuestro paciente. Es decir, de una forma teórica, si todas las líneas están dentro de esta banda normativa, entendemos que el movimiento pélvico es normal. Del mismo modo, este informe también nos aporta información muy valiosa respecto al rango de movimiento. El rango de movimiento va a venir determinado por los picos mínimo y máximo, en este caso del tilt. De modo que a partir del rango derecha e izquierda vamos a poder tener una información muy valiosa respecto a hipermovilidades o a hipomovilidades. Lo mismo sucedería con la oblicuidad. Aquí, por ejemplo, en la oblicuidad vemos que durante la fase de apoyo y la fase de respuesta a la carga, la pelvis tiene que subir. Bueno, pues, si nuestro paciente no tuviese este ascenso de la curva, probablemente tendría problemas en la absorción del impacto. Y lo mismo sucedería con la rotación. Concretamente, a modo de ejemplo, aquí lo que podemos observar es que en la pierna derecha, en la extremidad derecha, que teóricamente la pelvis debería de rotar de externo a interno, lo que vemos es que la pelvis se mantiene en rotación externa. Es decir, parece que la pelvis se mantenga bloqueada en esa posición cuando debería ir hacia rotación interna antes del despegue de esa pierna derecha.